Música Primero que nada, muchas gracias porque sus atenciones son finísimas Bien rápido que fue el trámite, en menos de una hora ya obtuve mi pasaporte Se batalló un poquito para la cita pero estamos conscientes por la pandemia Entonces muchas, muchas gracias Consulado de México por siempre seguir aquí con nosotros Música Estoy aquí en el Consulado de Dallas, me están atendiendo muy bien Y me parece muy bien que el sábado estén abiertos Porque así mi esposo trabaja de lunes a viernes Y hoy me pudo traer y pues están atendiendo muy bien aquí Gracias Sobre mi experiencia de cómo me atendieron y cuánto tiempo estuve dentro del Consulado Mexicano Créanme, es rapidísimo Es cuestión de entrar, si ya viene con una cita previamente agendada Lo reciben, verifican que efectivamente su nombre esté registrado Accede, lo sientan cómodamente Y lo que es el avance de las personas Es fluido, no es tardado, es fluido Créanme que a lo mejor se tarda más en tratar de hacer una cita Que estando ya aquí adentro Aquí ya lo pueden hacer máximo en una hora ¡Gracias! Estoy aquí en el Consulado Arrastrando mi documentación, matrícula, pasaporte El servicio está de maravilla, muy rápido La gente atiende como nunca Nunca había tenido un servicio tan como ahora Que atiende muy bien y rápido Los invito a que vengan y realicen sus documentos Solamente hagan su llamada y hagan su cita ¡Gracias! ¡Gracias Consulado! Soy aquí en el Consulado de Yuma Vine a hacer el trámite de mi pasaporte Porque quiero viajar Apenas el día de hoy hice la cita Y estoy aquí No duré ni una hora Gracias a las jornadas sabatinas Hoy es sábado Pude obtenerlo Y el trato de personal la verdad fue excelente Muchísimas gracias por su apoyo Lo que nos dan Porque los que trabajamos Pudimos venir sin ningún problema El personal super atento Nos brindó toda la información Desde el momento en que llegamos Nos atenderon de una manera super excelente Los camisos fueron rápidos Fue muy fácil, muy práctico, me metí ayer anoche en internet, me dijeron mi cita consular rápido, me atendieron muy pronto, tengo como 20 minutos y ya estoy fuera con mi pasaporte nuevo. ¿Qué tal? Estamos aquí en el Ciudad General de México entregándole la matrícula al señor Gilberto Vargas, su niño. Don Gilberto, ¿cómo está usted? ¿Qué le ha parecido la jornada sabatina el día de hoy? Muy bien, muy bien, pues me pareció muy rápido, muy rápido servicio. Muy bien. Hice mi pasaporte, matrícula y la IME y me fue muy bien, pero me lo dieron muy rápido, es muy rápido el trámite y muy buenas personas. Rápido hice mi cita el jueves, el jueves tardaron casi nada para el no del sábado, presenté mis documentos y en poco tiempo tengo ya mis documentos. Fue una jornada muy buena el día de hoy, un servicio muy bueno, excelente. El consulado nos apoyó con nuestra credencial. Esos módulos que traen aquí a Ciudad General de México nos ayudan mucho porque nos ahorran tiempo a ir a San Pao, uno que es residente, uno que trabaja aquí, no tenemos tiempo para viajar hasta allá. Entonces los felicito, buen servicio tuvieron. Música 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 Música